Mira al presidente, otro más para la lista de corruptos, poder absolutos, viven puro lujo, mientras que uno aquí va aliento cero. Mañana de las mañaneras, que quite esa chingadera, esa gente que nomás los tiene haciéndose pendejos ahí sentaditos, borrándose la raya del fundillo, que los quite, que los saque a chingales, él el güey nunca ha venido a ningún municipio, a ningún municipio ha venido, desde que vino a poner su cara de pendejo, de decir que quería el voto para ser un presidente, se le apoyó, y ahora nomás llegó y se olvidó, se olvidó de Valle de Chalco. Todos los municipios donde está gobernando Morena, no, está de su puta madre, no han hecho nada. Necesito una operación y no podemos llegar niña, no podemos ni salir de Acapulco. Aquí no hay ni un vaso de agua, no hay nada, fueron saqueadas. La gente es una desesperación, gente es una desesperación. Yo estuve en un refugio en la Glosio, en Diamante, y la mano nos acercaron, nada, nada, ni siquiera una... Muchos muertos, presidente que son 40 muertos, no es verdad, hay más, mucha más gente. Y él, pues con tantas pinches mentiras, pues menos, ya con que está chingando que ya el tren y que el tren Maya y que la chingada, con eso se la quita, porque otras cosas buenas no lo ha hecho, no ha hecho. Y aquí la gente la tiene muriéndose de hambre. Pero eso exactamente, muriéndose de hambre, por pendejas, por pendejas la gente, ¿sí? Porque vendió México, la gente vendió su país. En el 77, el que es presidente de la República, ahorita en México, estuvo andando, él conoce a Salsicuede. Hoy, siéntalo, llevamos al puesto. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está lo que ellos prometieron? ¿A dónde han dejado el dinero que dice que le quitaron los corruptos? ¿Ah? ¿Será que como en aquellos tiempos el PRI era corrupto, pero así nos traían que sea un grano de maíz, pues? Pero hoy, siempre Obrador se ponía, así como estamos hablando ahorita en televisión, y decía, dejen compañeros campesinos de agarrar despensas, frijoles con gorgojos. Cuando yo esté en el puesto, les voy a llevar lo mejor. Hoy, ¿a dónde está? Estuvo en Villahermosa hace dos días. ¿Se acordó de nosotros? Nada. No. Entonces, aquí yo tengo 45 años viviendo en este ejido, pero yo no he visto nada de que las autoridades vean las grandes necesidades aquí. No entran, pues. No vienen ni protección civil, ni esos de la nación. Si al caso, cuando ellos quieren voto, sí te vienen a ver. Salsipuede lo buscan, porque aquí comenzó el PRD en esos tiempos. Ahorita hay morenistas, yo soy morenista, pero no me agrada lo que ellos hacen, porque ellos dijeron, vamos a cumplir con los campesinos, y no han cumplido. Ya han robado los billetes que hay en México. Los impuestos que nosotros pagamos, ellos lo han robado. ¿Cuánto nos cobran de luz? ¿Cuánto nos cobran el azúcar? ¿Cuánto nos cobran los cayucos? ¿Los permisos para ir a pescar un pescado? ¿Eh? ¿A dónde está ese dinero? No hay nada. Por eso, como digo que él, está enojado. Con 500 pesos, con 200 pesos, y lo malo que no, nomás se les va a cargar la chingada a ellas. Hasta nosotros, que ya no creímos en la Josefina, ella cerró escuelas, ella mató perros, ella hizo un fraude en Texcoco, y la tiene donde la mandó ahora, al Estado de México. Ahora quiere quitar el Insemil. Lo pagamos nosotros, aunque no nos manda pa' Medicina, pero lo pagamos nosotros. ¿Por qué él nos va a quitar? Si no nos da, pues que no nos quite. Lo que yo le puedo hacer es nada. Con las palabras, no se resuelve nada. Lo que son los hechos. Lo que tendría que demostrarse. Y yo, no tendría que irle a pedir nada, si hiciera su trabajo. Nadie tendría que pedirle nada. ¿Por qué? Irla a corretear, porque viene una calle, porque viene un acopio. ¿Para qué viene? A tomarse una foto y así estoy trabajando. ¿Qué está trabajando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo habla de Peña Nieto? ¿Habla de este otro, de Fox? ¿Salinas de Gortari? ¿O es su padre de ese culero? Es su padre. Porque gracias a Salinas de Gortari, nosotros vivemos aquí en Valle de Chalco, nos dio banqueta y guardiciones, nos dio escrituras de nuestros terrenos que nos había vendido los ejidatarios. Este perro que ha dado al contrario. Su gente anda como perra a ver qué roba. ¿Qué tipo de ayuda es la que les prometieron? ¿Les hicieron un censo? Ajá, por el afecto que nos hicieron a nosotros los comerciantes. Nosotros lo que dijimos es que nos cumplan. Esto es lo que dijimos es que nos cumplan y pues que a cambio en fronte esto. Hace unas semanas igual te entrevisté y me hablabas sobre un monto en específico, un recurso monetario. ¿De cuánto era? ¿Y tú qué vendes? Yo vendo pollos notizados aquí en la colonia y la verdad pues ya no es venta con broncas si vendo cinco, seis. Hay ocasiones que han venido hasta dos. Entonces ya hemos pensado de cerrar. Pero nos estamos aguantando porque la necesidad, la familia, la familia... ¿Cuánto les prometieron? Nos hemos dicho que nos iban a dar lo que eran cinco mil pesos, en lo cual no se han dado nada, no se presentan nada más según el antiguo. ¿Tú crees que robe? ¿Tú crees que robe? Ay, Dios mío. ¡Todos roban! Y que no se haga pendejo López Obrador, que no se haga pendejo. Ni trate de engañar a la gente. Bueno, a mí ya no me engaña. A mí ya no me ve la cara de su pendeja. ¿Sí? Porque también está robando. La delincuencia... A ver, ¿por qué no la ha quitado? No, que iba a él luego, lo primero iba a quitar la delincuencia. ¿Qué está haciendo? Quitándolos, policía. Eso es lo que quiere. Quedarse para que nadie le estorbe. Tantas casas. Ay, sigue sufriendo la gente. Ay, ayúdenos, por favor. Ya no soporto tanto dolor. De ver a mi gente que se están muriendo, que están sufriendo tanto por culpa de ese grupo armado que se desañó gas, ayudado por el grupo de autónomos. Solo están causando daño. Han acabado con el pueblo. Ya tienen muchos años que lo están acabando. Y mucha gente no se salga porque tiene su patrimonio ahí, pero ya no se puede vivir ahí. Ayúden a que salga la fiesta. Ya no aguanta vivir ahí. Ya lo tienen conmigo. Que para este cabrón se le olvida que México no es de él. Es de nosotros los mexicanos. ¿Sí? Y si tantas ganas tiene, que se darga a Venezuela. Que se va a hablarle con Evo Morales. Que se darga a Cuba. Sí, pero que ya se vaya a la chingada. Sí, porque los perros a los tres días abren los ojos, pero los pendejos nunca. Porque hay mucha gente pendeja que no sabe ni qué onda, y ahí andan de babosos. A ellos lo único que les importa es el dinero. Y a ese viejo desgraciado no le importó México. Mentiras que quiere a México. Mentiras que quiere a los mexicanos. Él lo que le interesaba era el poder, el dinero. Porque toda su vida vivió de puro veneno. Él quería ser un Benito Juárez. Ni cuándo. Está pendejo. El Benito Juárez.